Tour Mundial, con las mejores carreras del Grupo 1 en Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Francia, Japón, Australia, Hong Kong y Sudamérica. Bienvenidos a esta edición de Tour Mundial para ver que Héctor Berridos y The Show Brown son invencibles en Santanita, pista hasta donde llegó una australiana para ganar un Grupo 3. Chop Chop cerró la temporada en Kinland, el Prix gané, Grupo 1 en Francia, el primer Grupo 1 en Longchamp. También veremos el Teno Show Spring en 2000 metros en Japón, la despedida de Golden City en Chateen, donde Romantic Warrior puede ser el mejor caballo del mundo en la actualidad. Los Clásicos en Chile, los candidatos al Derby de Kentucky y mucho más aquí en Tour Mundial. Bienvenidos. Tour Mundial es una presentación de... Arasmosito Guapo, iniciador de un sueño, forjador de una realidad. Siguen los éxitos de nuestro padrillo Grandaddy, Sasseli, dos años ganadora del Clásico, Echelenza, por cuatro cuerpos y tres cuartos en 1500 metros. Querebel, tres años, en su quinta victoria por dos cuerpos en Handicap de primera serie. Y también, anotamos con Ray Arjun, dos años, por International Star, primer ganador del padrillo. Arasmosito Guapo, iniciador de un sueño, forjador de una realidad. Aras Don Alberto, donde nuestro arte son los caballos. Estamos presente en los 150 años del Kentucky Derby Grupo 1 por 5 millones de dólares con Jazz Attach, considerado entre los cinco primeros candidatos a la victoria por su segundo lugar en el Bluegrass Stakes. Y en el Kentucky Oaks con Where's My Ring por su victoria en el Gazelle Stakes Grupo 3 en Aqueduct. Aras Don Alberto, donde nuestro arte son los caballos. Aras Carioca, criando campeones para Chile y el mundo desde 1992. Intrigant, hijo de Bobo Man, quinto triunfo. Love Today, por Sweet Sorrel, tercera victoria. Muy Madonna, hija de Good Samaritan en su primer éxito. Chris Cutt, por Bobo Man, quinta estrella y quince figuraciones. Aras Carioca, criando campeones para Chile y el mundo desde 1992. Aras Matriarca, crianza al más puro estilo norteamericano. Orko Molle, el mejor potrillo de dos años en el Club Hípico e Invicto, tras su contundente victoria en el Cotejo de Potrillos Grupo 3, el primer selectivo del año en Césped. Good Traffic, uno de los mejores velocistas en el Hipódromo Chile, se impone por seis cuerpos y cuarto en el Clásico Escuela de Especialidades General Oscar Cristi Gallo. Spartan, caballo de plata y primer clásico en el Municipalidad de Calera de Tango, marcando, además, el 1-2 con Dechamó. Aras Matriarca, crianza al más puro estilo norteamericano. Fernando, señor Turrosas y compañía, anuncia remate de yeguas de cría de Aras Convento Viejo, peñadas por Robert Bruce y otras secas, el próximo martes 7 de mayo, las 12.30 horas. Remate online a las 12.30 horas. Transmisión por medio de videos y fotografías. Ofertas telefónicas, digitales y WhatsApp. Más informaciones en www.fzr.cl En el Conocoal Stake, el caballo de George Brown llegó a 17 triunfos y 16 son clásicos, cosa que destacan muchos en Estados Unidos. Y con Héctor Ríos forman una dupla invencible. Fíjense de ustedes que llegó a la Brides Cup en noviembre con 8 clásicos consecutivos. Figuró quinto. Y de ahí hasta ahora, 4 clásicos en serie. Notable la campaña de este alazán. Ha corrido 22, ganó 17, un segundo 18 y dos veces quinto son 20. Y también tiene dos terceros, por supuesto. Y están las 22 carreras. Y 1.300.000 dólares en pleno para un velocista es bastante. Then Prince Abu Dhabi and Happy Jack, followed by Express Train, kept well out off the rail, four lengths off the lead. Three more to see through it and Zeus's war. It's Forbidden Kingdom, the Chosen Vran comes right to him. Less than three furlongs to go and the Chosen Vran is in front. Happy Jack moves up to take second, Forbidden Kingdom third. Express Train running nicely on the out. The Chosen Vran at the rail. Happy Jack making him work hard. These two are four clear of Express Train in third. And now the Chosen Vran starts to assert himself coming to the 16th pole. Happy Jack trying so hard in second. But the Chosen Vran is simply the Chosen Vran. And he wins the Kona Gold. Happy Jack. Dicen en Estados Unidos, del otro lado del mundo llegó a Santanita on Corker. La número 7, viene sexta, se queda en la curva. Pero Frankie de Tori la manda por los palos para ganar el Royal Airborne State, grupo 3, que recordaba a la primera ganadora de la River Cup, Mike, con tiempo récord, y la conducción del chileno Fernando Doro. En Australia, esta lleva corrió tres veces y ganó una. La trae en Estados Unidos y en siete actuaciones ya ganó tres. Antes, dos alabones en Monmouth Park, en julio y agosto del 2023. Y tercera en un clásico en Aqueduct en noviembre pasado. Reaparecía desde esa fecha, o sea, cinco meses, y debutaba en Santanita con esta gran victoria. It's another three back to Uncorked, followed by Fuente Ovejuna. Justique getting going right now. And then it's Lakota Spirit. They have a half mile left to go in the Royal Heroin Stakes. And they're still heads apart. Bella Bell and Glenall. Irresistible force three deep. At the rail, Miss Lizzie tucked in for two lengths off the pacemaker. Stay in scam and Uncorked follow that rival. Justique is seven lengths off the lead. They're at the top of the stretch, stay in scam at the rail. Uncorked, Justique in the center. Final eighth of a mile. And Uncorked up to take the lead. Justique in the center and stay in scam. But it's Uncorked full of run coming for the wire. And Uncorked wins the Royal Heroin in impressive fashion. Es hija de Pierro, un gran campeón, dos años en Australia. Tiene nueve generaciones, 38 ganadores clásicos y un campeón. La madre, Piaf, ganadora en Nueva Zelandia. Y la abuela, Arretti, ganó dos grupos dos y dos grupos tres y un listado en Nueva Zelanda. En el cierre de la temporada en Kinland, la yegua Chop Chop, rojo número uno, se adjudica a los 2.400 metros del Bedwich Steak por 290.000 dólares y fue su primer clásico de grupo. Corría por segunda vez en Kinland, donde el año pasado fue segunda en la recibida Steak, y hubo uno. Costó 230.000 dólares de un año y ya supera los 800.000 emprendedores. ...stays outward from the rail in third because Chop Chop is there and fourth back toward the inside. Tick, 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 boom, is next to last here early on. They move to the top of the stretch and Atomic Blonde is trailing. Opening quarter went in 25.53 seconds. Lovely Princess from the outside has the lead. Just over one circuit to go here in the Bedwich and it is Lovely Princess who leads it a length and a half. ...and still has Vergara to her outside who moves up a closer third. In fact, Vergara takes second now by a neck and is just off the leader's flank. Chop Chop has moved off the rail, is in between horses in fourth. Two and a half lengths from the front as they head up the backstretch. Tick, 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 boom, is on the outside and then Atomic Blonde who's right there but back toward the inside as they approach the midpoint of the backstretch and Lovely Princess continues to lead. It is Lovely Princess leading it by only a neck. Vergara second by three quarters of a length. Tower Bridge right behind the leader still against the rail in that third position at the entrance to the far turn. Third and a half length. Chop Chop is fourth up on the outside. Atomic Blonde against the rail. Tick, 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 boom, is last but the field well budged onto the far turn with Vergara now moving up on the outside to take the lead and Chop Chop is coming behind her. Lovely Princess is still there to the inside but Vergara the new leader. Blonde goes to third, Lovely Princess now fourth and Chop Chop has a narrow lead into the final furlong. Vergara tries to respond in second, three more lengths. Atomic Blonde is running late from third. It is Chop Chop in front, a three and a half length lead and deep stretch. Atomic Blonde goes to second, Chop Chop with Axel Concepcion aboard to win the Bewitch presented by Keeneland Sails. Atomic Blonde was across. Es hija de Serie A realiz. Cuatro grupos uno, incluso la Vegas World Cup Invitation. Tres generaciones, ocho ganadores clásicos y un campeón. Keir Fires Nefft. Campeón dos años el año pasado y que ahora es el favorito para el Derby Kentucky este fin de semana. La madre no corrió y es hermana de Ride Trip Que ganó la Hollywood Gold Cup Grupo 1 con tiempo récord La Galería Clásica en Chile la encabeza por supuesto El Gran Premio de Honor Grupo 2 en 2.400 metros en el Hipódromo Chile Gana un 3 años, Yashua, un hijo del Got Samaritán Criado en Santa Sara, Estudio Javi, Rodrigo Pulgar el preparador, Gustavo Aros el jinete Venía de ganar un gran clásico este caballo Que ha corrido 11 veces, 6 triunfos, 5 clásicos Se remató con un problema, tenía un certificado, que tenía un problema de sesamoide Y por eso salieron 7.500.000 Y ya está en los 81 millones de pesos en premio Es por cierto, a los 2 años ganó el clásico Víctor Mates y Fernández A los 3 años ganó las 2.000 guineas Fue séptimo en el Gran Criterio Mauricio Serrano Palme, también quinto en el San Leyes Y ahora trébol de plata con el Julio Prado Amor, el Julio Castro Ruiz El Gran Premio de Honor y queda listo para el Gran Premio Hipódromo Chile Es de la misma línea materna de su escorta, el egipcio En el Club Ípico de Santiago se disputó el clásico Otoño, Pedro García de la Huerta Mate Grupo 2, 2.000 metros, preparatorio para el Club Ípico de Santiago Triunfa Yonósfera, 1 a 3 años, hija de Practical Joe, criada en Paso Nevado, estuve en Daval Juan Silvio El Preparador, Rafael Cisterna Celginet Cuatro triunfos, tercer clásico Esta yegua no ganaba desde que se impuso en la polla de Botranca Allá el 4 de agosto del año pasado Había sido segunda después en el Lion Peña Tercero en el Nacional Y cuarta en el ensayo Mega Clásico Golf en el Club Ípico de Santiago Preparatorio también Para Portillo Botranque 3 años Pero quieren llegar al Clásico Club Ípico de Santiago Falabella Breeders' Cup Triunfo para Le Coppers Un hijo de Motown Cuidado en Don Alberto, el Estud Salva Patos Por Patricio Baezo será lo mejor Kevin Espina, el jinete Trece veces corrió, tres ganó Y este es su primer clásico Había sido segundo en tres clásicos anteriores Y cuarto en el Gran Premio Coronación Pablo Gravano Urzúa de Grupo 2 Es de la familia de Sainte-Trop Que ganó las odds para el Estud Victory Entrenada por Don Álvaro Breeders El segundo lugar Neroli Tercero Cegioli, Cuarto Pantos Carlos Cruciño subercasó en el Club Ípico de Santiago Fandicable de 1.800 metros Triunfa Hearth Friend Un 4 años hijo de California Crown Criado en Porta Pía Amigos el Estud, Álvarez el Preparador Joaquín Herrera el Jinete Siete triunfos, primer clásico La madre corrió una vez Y la abuela ganó Grupo 1 en Francia Y Grupo 1 en Estados Unidos Y es hermana de Musical Note Cuatro Grupo 1, incluso el CCA OAC Clásico Chelenza en el Hipódromo Chile Condicional para Potranca de 2 años, 1.200 metros Victoria contundente para Suseli Grandaddy, creada y propiedad de Mocito Guapo Juan Pablo Baez el Preparador Mauricio Galás el Jinete Cuatro veces corrió, primer clásico Debutó ganando y después fue quinta en la Selección de Potrancas Séptima en el Juan Cavier Esmeya Y ahora victoria clásica Para esta hija de Sorushi Que ganó Clásico República Argentina Y es hermana de Raider Rock Ganó del Gran Premio de Podromo Chile Grupo 1 y del Gran Premio de Honor Grupo 2 Y del Julio Prado Amor Cristal Cuatro cuerpos, aumentó a cinco Gana Suseli Segunda Princesa Azul En Inglaterra Y después de cinco meses Reapareció Arabian Crown El número uno Azul Siempre al frente Y se queda con el Classic Char Grupo 3 Antesala del Derby de Epson Y después Queda como segundo favorito Para esa carrera Detrás del invicto City of Troy Que corre este sábado A las dos mil guineas En Newmark Es la gran ilusión El gran sueño de Godolphin Para ganar el Derby Con un hijo de su consagrado Padrillo Dubois El sueño de su vida Bueno, este caballo Debutó tercero el año pasado Y después Cuatro triunfos consecutivos Entre ellos Tres clásicos Very freely At the back end Of the field Arabian Crown Has got clear daylight To move where he wants Ramad's in behind him In third Macduff in fourth place Portland next Then War Rooms Still pulling hard Is Prince Rassam And the back marker Is Dunstan Arabian Crown He's been really positive On Arabian Crown Is he about to book His ticket for Epsom Arabian Crown in front By a couple of lengths A line of breast In behind them We've got Ramad On the inside Of Under the Sun Joining in with them Is Macduff staying on His war rooms Under pressure Prince Rassam And then Dunstan Running a big race And Portland Trying to plug on Arabian Crown Still the leader then Trying to see it out Less than two furlongs Left to go Arabian Crown In front A feature of his Racing last year His relentless Galloping style He's still out in front He's been chased By Macduff and Ramad And then comes Under the Sun Portland is next Arabian Crown though Stays on As strong as you like Arabian Crown Going strongly to the line He's won the classic trial By Ya dijimos Es hijo de Dubawi Que lo hemos repetido Varias veces Como un extraordinario Padrillo Gran corredor 270 Hijos de ganadores clásicos Y es hermano De dos ganadores clásicos De grupo 2 Y listado La madre Ganadora en Francia Y tía Digamos así De Silla Rose Que ganó grupo 1 También en Francia Turc Mundial Es una presentación de Aras Matriarca Crianza al más puro estilo Norteamericano Aras Mocito Guapo Iniciador de un sueño Forjador de una realidad Aras Don Alberto Donde nuestro arte Son los caballos Aras Carioca Criando campeones Para Chile y el mundo Desde 1992 Fernando Sañartur Rosas Y compañía Una empresa Con más de 30 años En la comercialización Del caballo Finasangre de carrera Este sábado Comienza la Tipe Corona En Estados Unidos Con el derby De Kentucky Y las principales opciones Son Faresner Favorito Ganó la Breeder Cup Juvenil Grupo 1 El año pasado Y el Florida Derby Este año Y por supuesto Que con la Breeder Cup Fue el campeón Dos años De la generación Segundo favorito Sierra Leone Que ganó El Bluegrass State Tercer favorito Catching Freedom Louisiana Derby Cuarto favorito Yace Tush Criado en Don Alberto Que fue segundo En el Gotham Y también segundo En el Bluegrass State Es el cuarto favorito Cosa Que lo hace muy bien Para Chile Por ser un criador Chileno Y Forever Young El quinto favorito Es un japonés Invicto En 5 actuaciones Con grupo 1 En su país El derby De la Arabia Saudita Y también El derby En Dubái Volvemos a Europa Específicamente a Francia Donde Hayazac El número 6 Amarillo Con rayas azules Conquista El primer grupo 1 Del año Longchamp Pese a que venía De ganar Por segunda vez El Prix Ex-Uri En marzo Lo dejaron Muy lejos De las apuestas Y pagó 19 a 1 Hayazac Around the outside It's a tightly packed field Zaria On the inner Then Alrifa The two shades of blue Further behind The favorite Zarakem Now moves up On the outer And the back two At this stage Are Feed the Flame And finally Horizon Dore So as they settle down Three in a line now Hayazac In the center Zarakem Moves up On the outer To join Crypto Force And a share of the lead Zaria Remains in fourth Position Fantastic moon René Pichalek Follows that one In fifth Then the blue jacket Of Birkastle Locked away On the inside Followed by Alrifa Horizon Dore In Feet the Flame Has now been relegated To last As they begin The first right handed Swing And Zarakem Being very positively Ridden by Maxime Guillaume Moves up on the Outside now And goes on By about a half Thanks Crypto Force On the inner Hayazac Follows in third And towards the inside Zaria Fantastic flame There on the inside Alrifa moving up On the outer With a positive Forward move Here goes Alrifa Down the outside Feet the Flame Is finishing well Six or seven In a line Hayazac Still fighting On the inside Zaria Is coming there Hayazac Zaria on the inside Hayazac Zaria Is going to be tied to Hire Zaria Es hijo de Zarak Que ganó el Grand Prix de Saint Claude Grupo 1 Hijo de Dubawi Y la brillante Zarkava Cinco grupos 1 Entre ellos el Arco de Triunfo Y tres grupos 1 más Por supuesto En France Y este caballo El padre Zarak Tiene cuatro generaciones Siete ganadores clásicos Y un campeón Lo mejor de su pedigree Y está en su tercera madre Que es hermana de Subotica Que ganó el Arco de Triunfo El Grand Prix de París El Prix gané Etc Y vamos a Japón Para ver en acción A Chi Ho Rui El número 14 Amarillo Con rombos rojos Y mangas azules Cuarto Viene el cuarto Es pechizo En el Teno Shirt Spring Grupo 1 Por tres millones de dólares En 3.200 metros Y con un hipódromo Absolutamente lleno Ha corrido 18 veces Ganó 8 Y este es su primer grupo 1 El 2022 Fue tercero En este mismo clásico En realidad No es Chuck Nate Es más allá Vamos a pegarlo en un momento Back to Sally Ahí viene Gold Princess Chuck Nate Es 3 wide Luego back on the inside Plume Door Followed by Tasty Era It's outside Silver Sonic Warp Speed Well back Blow the horn Scarface Smart Phantom Then comes Happy And last of all Is Meisho Breguet They approach the home Tasty Era Silver Sonic Silver Sonic Gold Princess Then Warp Speed Blow the horn And with work to do And with work to do yet Gold Princess Gold Princess Leontes 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 Su padre Ganó grupo 1 Ario Ario Lozano 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 perdedores es por un túnel después de la meta, pero Golden City lo hizo, lo mandaron que entrara por el túnel principal y la gente le brindó una ovación a rabiar por la despedida, según su entrenador, de este gran campeón que anota una campaña impresionante, su entrenador dijo que esta pudo ser su última carrera porque ya cumplirá nueve años volviendo al vencedor, anota su primer grupo uno, costó 60 mil dólares de un año en Australia y fue llevado a Hong Kong, de hecho toda su campaña, supera los cuatro millones y medio de dólares Su padre fue un campeón en Sprinter tanto en Australia como en Europa, tiene 11 generaciones, 39 ganadores clásicos y un campeón La madre, configuración, es hija de una ganadora que además es hermana de Crowning House, grupo uno en Inglaterra y segundo en el Pacific Classic en Estados Unidos Y en el Queen Elizabeth Second Cups por 3 millones y medio de dólares en 2000 metros, triunfa Romantic Warrior El número uno, verde, con manga listada, que ataca en la curva y por fuera Logra por tercer año consecutivo este clásico y eleva sus ganancias a más de 18 millones de dólares en pesos Un caballazo que de seguro pasará a encabezar el ranking de la ISA porque este fue además su séptimo grupo uno Lo hemos visto en sus últimos cuatro grupos uno consecutivos y es una campaña notable 14 en 19 actuaciones Con 3 segundos son 17 y 2 veces cuarto, ahí están sus 19 El sueño de todos los propietarios es tener un caballo como Romantic Warrior N5G patch a length away last of all, Northbridge halfway in the QE2, 1000 to run, leads a length and a half, Nimble Nimbus Sword point next and then came Hishi Iguazu, 3 wide prognosis, 5th from Happy Together Romantic Warrior, 3 wide again following prognosis, then Dubai Honour, massive Sovereign and the other pair are 3 lengths away Straight Aaron and also 5G patch, Northbridge looking for an all of the way win, gets to the 600 metre mark, he's 3 quarters Nimble Nimbus 3 wide sword point, 4 wide prognosis, then Hishi Iguazu, Romantic Warrior, ridden up to follow prognosis Dubois on index from massive Sovereign looking for inside runs, Northbridge the leader, 3 Hishi Iguazu prognosis Here he comes, here he comes, Romantic Warrior wider out, Northbridge still leads it, Romantic Warrior, he's outside the 4, Prognosis still there with Hishi Iguazu It's Romantic Warrior vs Japan, the 4 Japanese with him, he's in front of the Warrior of Prognosis, what a ride, what a horse and he wins it again, Romantic Warrior Es hijo de Acclamation, padre de Padillos, 18 generaciones, 67 ganadores clásicos, 3 campeones La madre, ganadora, y su abuela, Ford Opera, ganó el Hippie Taylor, Grupo 1 en Canadá, y el Prix Jean Romain, Grupo 2 en Francia Agradeciendo una vez más sus visitas y comentarios por nuestra sexta temporada ya en el aire, los invitamos a que nos sigan por Youtube, Instagram, Facebook, Jornaldo Turfe, Sello de Raza, Turf Nacidades, A Todo Galope, Turfe A O Vivo, Ipunuf.com.br y el informativo hípico Hasta la próxima edición con todo sobre el derby de Kentucky y las Kentucky OAP Turf Mundial es una presentación de Arasmosito Guapo Iniciador de un sueño, forjador de una realidad Siguen los éxitos de nuestro padrillo Granddaddy Sasseli, 2 años ganadoras del clásico Echelenza Por 4 cuerpos y 3 cuartos en 1500 metros Kerebel 3 años en su quinta victoria Por 2 cuerpos en Handicap de primera serie Y también Anotamos con Ray Archul 2 años Por International Star Primer ganador del padrillo Arasmosito Guapo Iniciador de un sueño Forjador de una realidad Aras Don Alberto Donde nuestro arte son los caballos Estamos presente en los 150 años del Kentucky Derby Grupo 1 por 5 millones de dólares con Just a Touch Considerado entre los 5 primeros candidatos a la victoria por su segundo lugar en el Bluegrass Stakes Y en el Kentucky Oaks con Where's My Ring por su victoria en el Gazelle Stakes Grupo 3 en Aqueduct Aras Don Alberto Aras Don Alberto Donde nuestro arte son los caballos Aras Carioca Criando campeones para Chile y el mundo desde 1992 Intrigant Hijo de Boboman Quinto triunfo Love Today Por Sweet Sorrell Tercera victoria Muy matona Hija de Good Samaritan en su primer éxito Chris Kat Por Boboman Quinta estrella y 15 figuraciones Aras Carioca Criando campeones para Chile y el mundo desde 1992 Aras Matriarca Crianza al más puro estilo norteamericano Orcomoye El mejor potrillo de dos años en el club hípico e invicto Tras su contundente victoria en el Cotejo de Potrillos Grupo 3 El primer selectivo del año en Césped Good Traffic Uno de los mejores velocistas en el Hipódromo Chile Se impone por 6 cuerpos y cuarto en el clásico Escuela de Especialidades General Oscar Cristi Gallo Spartan Caballo de Plata en el primer clásico En el Municipalidad de Calera de Tango Marcando además el 1-2 con Dechamó Aras Matriarca Crianza al más puro estilo norteamericano Fernando, señor Turrosas y compañía Anuncia remate de yeguas de cría de Aras Convento Viejo Peñadas por Robert Bruce y otras secas El próximo martes 7 de mayo a las 12.30 horas Remate online a las 12.30 horas Transmisión por medio de videos y fotografías Ofertas telefónicas, digitales y WhatsApp Más informaciones en www.fzr.cl